Lo que decía Erick es tristeza absoluta hoy, tristeza absoluta porque ya yo te marcaba en la mañana el gran ausente de esta Copa del Mundo no es Erling Haaland para la gente que vive en esta zona del planeta, no es el noruego que por supuesto es uno de los jugadores más importantes del planeta hoy por hoy que no llegó porque su selección no pudo meterse entre las 32 mejores. El gran ausente en la Copa del Mundo para los qataríes, para todo el Medio Oriente, para los africanos que están siendo vecinos de esta parte del mundo es Mohamed Salah y ahora se enteran de que no está Sadio Mané, te puedo decir que para muchos el torneo se acabó antes de empezar, digo desde el fanatismo, ¿no? ¿Qué sentiríamos nosotros, qué sentirían los sudamericanos si no está Messi, por ejemplo? Sería una decepción muy grande. Bueno, eso es lo que sienten hoy los qataríes, eso es lo que sienten hoy todos los habitantes de esta parte del planeta que esperaban, ya habían tenido la mala noticia de no tener a Mohamed Salah, esperaban ver a Sadio Mané y hoy se enteraron que no va a poder ser. Es el Messi de esta parte del mundo, ¿no?